Cultura Comic, estamos con el elenco y el director del Jardín de las Delicias, un joven proyecto teatral que se estrena ya en estos días en Foro Shakespeare. Franco, ¿nos podrías platicar un poquito de cómo un joven como tú, con tanto ánimo, de repente empieza ya a escribir su propia obra y en un foro tan importante como el Shakespeare? El texto realmente es de Jesús González Dávila, es un texto que cuando lo leí me encantó, me encantó y me dio muchas ganas de montarlo. Yo realmente no me veía ahí, pero quería montarlo. Y aprovechando que soy el coordinador de los talleres, tengo una gama amplia de personas, actores que conozco, y pues les platicé a estas chicas sobre el proyecto y les llamó la atención y empezamos a realizarlo. Lo que me mueve del proyecto en particular es el tono oscuro, irónico que maneja González Dávila sobre la realidad. O sea, este texto podría acomodarse perfectamente en los 80, pero hoy por hoy sigue siendo lo mismo. Más que nada por las relaciones de pareja, las agresiones ante los diferentes géneros, las angustias y conturbaciones de los jóvenes. Y aparte de que es un texto muy bonito, muy sutil. ¿Cómo los jóvenes de ahora, Sandra, Miriam, Andrea, podrían identificarse con estos personajes? Más o menos si nos pueden platicar un sesgo de la trama, sin venderla por supuesto. ¿Y cómo se pueden identificar los jóvenes de ahora? Pues yo creo que el Jardín de las Delicias, como su nombre lo dice, es una delicia de toda la condición humana que por supuesto todos poseemos. En donde te puedes, yo creo que en los momentos más perturbadores de tu vida te puedes encontrar con ellos. Y como ese sentido humano puedes aprender a disfrutarlo. Sin embargo, también obviamente con sus caídas, sus subidas, sus bajadas, que es precisamente lo que hay en esta obra. De pronto vemos a los personajes en un pico de emoción impresionante y de pronto en unos bajones de energía, de ánimo, de sentimientos. Definitivamente nos remite como esta oscuridad que hay dentro de todos los humanos, como este claroscuro. Así es, bueno yo creo que todos los jóvenes pasamos en algún momento de nuestra vida por momentos difíciles y por decisiones importantes que tenemos que tomar. Entonces, en esta obra los personajes principales se encuentran en un momento crucial en su vida, que bueno, no les puedo platicar más. Pero pues que al final de cuentas tienen que tomar decisiones que van a tener una importancia impresionante a lo largo de la obra y en la vida de los personajes. Entonces yo creo que todos los jóvenes pasamos en algún momento por eso. Y no sé, yo siento que en esta época en la que estamos viviendo, no me parece lejano que alguna persona llegue, se siente a ver la obra y se identifique con algunos de los personajes. Porque son situaciones que se presentan en la vida real que es triste, pero pues que al final de cuentas sí existen. ¿Qué necesitan los jóvenes de ahora para acercarse al teatro? ¿O cómo los acercan ustedes? ¿Cómo los podrían, ustedes son jóvenes y están promoviendo el teatro, cómo los podrían invitar y acercar a esta obra? Yo creo que son personajes reales, que sí existan, ¿no? O sea, precisamente yo creo que el público, y no nada más en los jóvenes, sino en los adultos, en los adultos mayores, incluso en los niños cuando ven a un personaje con el cual dicen Ah, claro, esto sí existe, se parece a mí, o se parece a fulanito, esto sí puede suceder. Creo que definitivamente te llama la atención en el momento de tu vida que te encuentres, en donde puedes precisamente consumir teatro. Exacto, son personajes reales y situaciones que sí pasan. Entonces yo como espectador, si llego y me siento...